Ya está transmitiendo la cámara Yo es como me meto al suyo Con el correo Ya estoy en el link En Youtube Y luego No, es que todavía no sale Ahorita apenas está No, ya está A ver, debería haber Un refresh Online Pero no hay nada todavía A ver, aquí está Aquí está Aquí está No les vaya pasando No, esta es la película más suave de extraterrestres que he visto ¿Ya lo has visto? Sí Está padre, ¿no? Nada más que yo creo que se le recorre A ver, sí, porque esta la podemos usar como cámara para no estar No, pero que voy a salir A ver No hay como super amada Sí Sí Sí, hijos No, es que además lo está grabando Yo quisiera quitar la cámara ahorita No, no sé Están viendo ahorita ya ¿Quién sabe? Están escuchando esto porque esto ya está en directo No me lo hacéis No, no es que se le recorre No, no es que eso No, no es que es A ver Sí No, no es que se le recorre Sí ¿Tiene algún nombre tu memoria? Es Suse Ah, sí, es esta ¿Y luego cuál? Es la que dice presentación CES Ahí ya, Pepe Al lado, esa Vamos a ver si la ¿Prepare? Puede ser O no se puede esperar Mucho de estas cosas A ver que quedó No, parece que no es tanto Entonces, esto Para darle Así acá Ahora viene la parte Que yo necesito pasar Yo no uso Mac Ah, de los caracteres Este No, lo que necesito hacer es ponerlo a la Ah, ya sé Necesito Necesito verlo de abajo ¿Cuál de ellos? Este Entonces tienes que controlar las dos, ¿no? Espérame Este Es que aquí yo digo share Screen share Y Ah, ahí se va Contar tu video Aquí está, ¿no? Sí No ves allá No, pero está un poco Pero viene con detrás Lo veo a usted No, pues es lo que Y es lo que Y como la maldita cámara Está aquí enfrente No puedo Y este Y este Qué barbaridad No estoy oyendo No salió Ya no sé cuál es cuál Ah, sí Share screen Pues yo creo que ya vamos a empezar Este O esperamos cinco minutos más Creo que tienen cuatro y diez No, es que no No Es que no No ¿Tú me dices esto? De verdad ya no tenemos que ir No, no, sí Entonces Para empezar Solo los profesionales Les mando Ah Ah Sí, se está viendo, ¿eh? Sí, ok Pero ahora no veo Ya las está viendo Pues yo creo que ya vamos a empezar Pero ahora lo que no estoy viendo Es el esto Ah, ya llegó alguien Pues si no ya Como a ver Es el principio, ¿no? La mala cámara Linda La cámara pues Sí, ¿no? Ajá Y ya Creo que además Este, hay un retraso ahí Medio Salvaje, ¿no? Este No, a ver Bueno, pues empezaremos Ajá Aquí está Pero viéndase allá, ¿no? Viéndase allá Viéndase allá A la diapositiva Y ya les diremos Que la próxima vez Va a salir mucho mejor Que ya estamos aprendiendo Es que esto lo pidieron A última hora En realidad es Improvisado Bueno Bueno, pues buenas tardes Por venir acá La IEEE se comprece En presentar A nuestro colega Miguel Ángel Venegas De la CERDA Él está haciendo Su postdoctorado En mi apartamento De física Sí, ¿no? Sí Este Y es especialista En nanosciencias Y nanotecnología Este nos va Sobre ese tema Este Nanomáquinas Y nanopositivos Para el desarrollo De la electrónica Molecular Y nanomecánica Hacia una Minocerización extrema En la dispositiva De el estado sólido Bueno ¿Cuándo es usted? Sí, bueno Este Antes de comenzar Me pido Un poco De mi trayectoria Bueno, yo Salí como ingeniero En ciencias computacionales Después comencé Una maestría En ingeniería mecánica Y un diplomado En mecatrónica Y después Me empecé a involucrar En lo que son Biomotores moleculares Porque me llamó Mucho la atención El dominio De nanosciencias Entonces Después Bueno, yo Me gustaba mucho La electrónica Descubrí La electrónica molecular Y fue algo Que me super Fascinó Y fue por eso Que decidí Hacer un máster Y un doctorado En nanosciencias Nanofísica Nanocomponentes Nanomediciones En un grupo Que es especialista En desarrollo De nanomáquinas Y electrónica molecular Antes de irme Bueno, yo era muy feliz Trabajaba Como ingeniero De mecanización En Texas Instruments Y Hacía proyectos De automatización Sin embargo Bueno, comencé Con la espinita De hacer investigación Me di cuenta De que los departamentos De investigación Y desarrollo No están en México Sino en Estados Unidos Y ahí era una limitante Entonces Este Por eso decidí Pues ir a Hacer mi doctorado Y comenzar A hacer investigación Entonces Bueno La práctica De lo que les voy a dar Se llama Producción Nanomáquinas Para los dispositivos Para el desarrollo De electrónica molecular Nanomecánica Con unos enfoques Para lograr Una miniaturación extrema Entonces Bueno Ustedes saben Mejor que yo Que es lo que pasa Cuando queremos Miniaturizar los dispositivos Con la tecnología actual Que básicamente Cuando tenemos Dos superficies polarizadas Y están a unos Cuantos Armstrongs Pues bueno Efecto túnel Es inevitable Efecto túnel De los electrones Se han comenzado Ya a desarrollar Nuevos enfoques En que contemplan Ya capas O monocapas De un tipo Material Este Ya integrados En dispositivos Electrónicos Como los transistores Pero Bueno ¿Por qué no pensar En mejor integrar Este dispositivo En una molécula Orgánica única O más allá De pensar En transistores O diodos Rectificadores ¿Por qué no pensar En integrar Todas las funciones Electrónicas Dentro de un sistema Cuántico Dentro de una molécula Orgánica única Lo cual nos evitaría Tener que estar Conectando Todos los transistores Ya que el problema De la interconexión Hasta ahora Ha sido algo Complicado De realizar Por otro lado ¿Qué pasaría Si nosotros Quiéramos fabricar Un cubo De un nanómetro Por lado? Bueno Pues Por la tecnología Actual Nosotros Devastaríamos Mil veces más La cantidad De material Que necesitamos Para fabricar Este nanocubo ¿Qué pasaría Entonces Si utilizamos Otro enfoque ¿No? El enfoque De borno De abajo hacia arriba En donde necesitamos Nosotros Un posicionador Atómico Por lo cual Usamos átomos Para fabricarlo Y con unos 25 átomos Podríamos tener Nuestro nanocubo Tanto Para lograr Que las moléculas Estén integradas En dispositivos Como para fabricar Estructuras de átomo Por átomo Necesitamos De una tecnología Adecuada Por eso Voy a Comenzar Esta charla Con Hablando Acerca de las Tecnologías Existencias Hoy en día Que nos permiten Manipular Y visualizar Moleculas Orgánicas Y Átomos En superficies Todo Con un ambiente De ultra alto Vacío Pero que no están Limitadas A ultra alto Vacío Puede ser al aire Puede ser al nado Notablemente Bueno Pues son las Microscopias De sonda Locado De campo cercano De ahí vamos A continuar Con el tema De máquinas Interruptores Y dispositivos Moleculares Entrando En el tema De electrónica Molecular Nanomecánica De ahí vamos A continuar Con Con los métodos Para fabricar Nanoarquitecturas En superficies Redes Bidimensionales Después Vamos a tomar El tema De nanomanipulación Y mecanosíntesis Como unas Vías Para lograr Una fabricación De estructuras De atomo Por atomo Y vamos A terminar Viendo los puntos De oportunidad Que tenemos En México Y las conclusiones Bueno Las microscopias De sonda Local Hoy en día Es toda una Familia De microscopias De sonda Local Que se han desarrollado Las tres básicas Son microscopias De escaneo Tunel Microscopia De fuerza Atómica Y microscopia Óptica De campo Cercano Siendo Combinaciones O añadiendo Componentes Nosotros podemos Desarrollar Toda una serie De microscopias Diferentes Por ejemplo Microscopia De escaneo Tunel O sin Delante Microscopia De fuerza Por sonda Kelvin Microscopia De fuerza Magnética Yo me voy a enfocar Específicamente En la microscopia De escaneo Tunel O STM Y uno De los modos De la microscopia De fuerza Atómica Conocido Como el modo De no contacto La microscopia De efecto Tunel Funciona De la siguiente Manera Utiliza Como sonda Local Una punta De tuxteno O de un metal Por lo general Es en tuxteno Que ha sido Fabricada Por medio De un ataque Electroquímico De tal forma Que nos da Una punta Muy fina Y que Dándole Algunos tratamientos Puede tener Una terminación De unos cuantos Átomos Esta punta Es montada Sobre un motor Piezoeléctrico De tres grados De libertad Estos motores Piezoeléctricos Tienen la capacidad De poder hacer Mover Esta punta A pasos Muy muy finos Del orden De sub Armstrong Asimismo Este motor Bueno Se puede mover En X Y Y en Z Y La punta Está virtualmente Aterrizada Esta técnica En un principio Se utilizó Para estudiar Superficies Conductoras Entonces Con una superficie Conductora Al momento De que es Polarizada Con un voltaje Positivo O negativo Cuando nosotros Aproximamos La punta A unos cuantos Ámestros De la superficie Los electrones Pasan Por efecto Túnel Que es un fenómeno Puramente cuántico Y de esta forma Se genera Una corriente Túnel Una corriente Que es amplificada Y se utiliza Como señal De regulación Para controlar La distancia Entre la punta Y la superficie De tal forma Que nosotros Al hacer las excursiones En X, Y, Z Y manteniendo Una corriente Constante Nosotros podemos Ir haciendo Una imagen En un monitor De computadora De la topografía De la superficie Ahora bien Un electrón En mecánica cuántica Es caracterizado Por medio De una función De onda ¿Cómo funciona La microscopía De efecto túnel O STM? Bueno Cuando nosotros Tenemos los dos metales Sumamente cerca Las funciones De onda De los metales En el vacío No pueden pararse De forma bruta A la superficie Y decrecen De forma exponencial Cuando nosotros Acercamos La punta A la superficie Existe un traslapte De las funciones De onda Lo cual permite Que exista Una probabilidad No nula De que los electores Se encuentren Del otro lado De la barrera De potencial Pasando así Por efecto túnel Si nosotros Polarizamos Nuestra muestra En una forma Con un voltaje Positivo Entonces los electrones De la punta Van a pasar O bueno Los estados Ocupados De la punta Donde están Los electrones Van a pasar A los estados Disponibles De la muestra Y se dice Que estamos Sondeando Los estados Electrónicos Disponibles De la muestra Si la muestra Nosotros la polarizamos Con un voltaje Negativo Entonces los electrones Que se encuentran En los estados Ocupados De la muestra Pasarán A los estados Disponibles De la punta Un diagrama De control Muy simple Puede ser Que si nosotros Tenemos una corriente Túnel Que va a estar Bueno En función De la distancia La cual Va a ser comparada Con una consignia Dada por el usuario Esta señal Pasó por un controlador PI Y esta señal Es mandada Al mecanismo Que regula La distancia Entre la punta Y la superficie Con este Podemos nosotros Hacer imágenes De resolución atómica De semiconductores O de metales O de capas Ultradelgadas Sobre materiales Conductores Y en un principio Bueno Se diseñó Para poder Estudiar La superficie De silicio A nivel atómico Posteriormente Se Bueno Se dieron cuenta De que era posible Visualizar átomos En superficies metálicas Y más allá Hacer manipulación De átomos De forma controlada Asimismo Se 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 dieron cuenta Que era posible Visualizar moléculas Orgánicas En substratos metálicos Y también Manipular Estas moléculas Orgánicas Lo cual Nos dio la posibilidad De poder estudiar Redes Bidimensionales Autoensambladas En superficies metálicas Como esta red De coordinación Metal-Orgánica Posteriormente Gracias a que se Fabrican Substratos Metálicos Con Monocapas Aislantes Ultra Delgadas No Monocapas Es posible Es posible Visualizar Los orbitales Moleculares De una molécula Orgánica Única Y por primera vez Se pudo lograr esto Gracias A El depósito De estas Monocapas Aislantes Más allá De eso Es posible Producir reacciones Químicas Entonces Separar grupos Químicos De una molécula O unir Dos moléculas Para formar Una molécula Nueva A esta tecnología Se le conoce Como la primera Generación De la tecnología Atomomolécula Ahora bien En ultra alto Vacío Nosotros tenemos Dos régimenes De fuerzas Por encima De la superficie Un régimen De fuerzas Repulsivas Que es todos Los átomos Que comprendan A la superficie Y por encima De un régimen De fuerzas Atractivas Todo este régimen De fuerzas Atractivas Se divide En Fuerzas Electrostáticas O efectos Capacitivos Por encima De los 100 nanómetros Fuerzas De Van der Waals De largo alcance Y de corto alcance Unas llegan Las de largo alcance Llegan De 100 nanómetros A de 10 nanómetros A de 100 nanómetros Las de corto alcance De unos cuantos ámbitos A de 10 nanómetros Y las fuerzas Químicas Que están por encima De unos cuantos ámbitos De la superficie Estas son las encargadas De hacer Los enlaces Químicos En superficie Cuando nosotros Comenzamos a acercar Un objeto Un objeto Por encima De la superficie Bueno Pues va a ser Afectado Por todo Este régimen De fuerzas Atractivas Y Nos da la posibilidad De poder Sondear Un gradiente De fuerzas Por encima De la superficie De este conocimiento Pues salió Lo que es La microscopía De fuerza atómica En donde ya Se desarrolló Un sensor Que nos permita Sondear Todo este Régimen De fuerzas Atractivas Y reposivas Por encima De la superficie A este sensor Consta O es una Microviga En bola Diso Fabricada Por los técnicos De Hectografía Tradicionales En silicio En la Microviga En la parte Libre Cuenta con Una punta También muy Afilada Como la De SDM Y este Sensor De fuerzas Se conoce Como cantilever Se necesita Un medio Para detectar La deflexión De la viga Que puede ser Un medio Óptico En este caso El método Que estoy mostrando Es el método De viga Óptica En donde Enviamos Un láser Por la parte De atrás Del cantilever Y este Es reflejado Un fotodetector De cuatro Cuadrantes En donde Posteriormente Existe Una electrónica Que convierte Las corrientes De los fotodetectores En voltajes Tenemos un comparador Para finalmente Sostener Una señal Proporcional A la deflexión De la viga Y bueno Aquí vemos Un cantilever Comercial Gracias Ahora bien Existen tres Modos básicos De operación De AFM El primero Es un modo Estático O AFM De contacto En donde Usamos cantilevers Con constantes De resorte Muy bajas Para poder Deflexionarlos Fácilmente Cuando estén Por encima De la superficie Estos sensores Cuando los acercamos A la superficie Llega un momento En que el régimen De fuerzas Atractivas Rompe La constante De resorte De la viga Y produce Un brinco Un brinco A la superficie Entonces En ese instante La punta Está en contacto Permanente Con las fuerzas Repulsivas De la superficie Y nosotros A partir De la constante De resorte Y el desplazamiento En Z Podemos Detectar Una fuerza Normal Esta fuerza Normal Es la que Se utiliza Como bucle De regulación Para controlar La punta Y la superficie Ahora bien En el método Dinámico Existen dos tipos Uno que es El más comercial Super comercial El tapping Con amplitud modulada Que es el que trae Todos los microscopos Y la técnica Que yo les digo Es la reina Frequency modulation O no contacto Que ha sido Sumamente exitosa A nivel De ultra alto vacío Pero Que ha ido evolucionando También De tal forma Que ahora podemos Usar en aire Y en líquido También Así mismo Tapping También ha ido Evolucionando Y hoy en día Tapping Se ha convertido En una técnica También bastante Poderosa ¿Cómo funciona Tapping? Bueno Lejos de la superficie Nosotros A la viga A la microviga La ponemos a vibrar A una frecuencia cercana A su frecuencia de resonancia Con una amplitud Específica Y cierta fase Cuando nosotros Mantenemos Esa frecuencia fija Entonces Cuando nosotros Comenzamos a acercar La sonda oscilante A la superficie El régimen De fuerzas atractivas Va a comenzar A perturbar Esta amplitud Hasta que llega Al régimen De fuerzas Repulsivas Y de esta De esta manera El régimen De fuerzas Repulsivas Va a comenzar A decrementar La amplitud Conforme nosotros Acerquemos la viga Entonces Esta disminución De la amplitud Es la señal Que nosotros Utilizamos Como bucle De regulación Para controlar La distancia Entre la punta Y la superficie Y así mismo Vamos a estar viendo Las variaciones De fase Entonces podemos sacar Dos canales De estudio El canal de fase La variación De amplitud Y la topografía Frequency modulation AFM Lo que hace Es que lejos De la superficie Ponemos nosotros A vibrar Nuestra viga Exactamente A la frecuencia De resonancia De la microviga Del cantilever Con una amplitud Fija Y una fase Específica Que no se mueve ¿Qué es lo que pasa Cuando nosotros Acercamos la sonda A la superficie? Bueno, pues el régimen De fuerzas atractivas Va a producir Un cambio En la frecuencia De resonancia De nuestro cantilever Y este cambio En frecuencia De resonancia Es detectado Y es el que se utiliza Como bucle De regulación Para controlar La distancia Entre la punta Y la superficie Con este tipo De sensores Nosotros podemos Formar curvas De acercamiento De fuerza Con respecto A la distancia Que por lo general Comienzan a A decrecer De una forma Exponente Hasta un mínimo Y de ahí Comienzan a aumentar Hasta el régimen De fuerzas atractivas AFM El contacto Trabaja en este régimen Tapping Trabaja En los dos regímen De hecho De fuerzas atractivas Y fuerzas repulsivas Haciendo un contacto Intermitente Con la superficie Y Frequency Moderation AFM Trabaja en el régimen De fuerzas atractivas Aunque También está En la modalidad De casi contacto ¿Cómo funciona Esta técnica? Bueno Nosotros Vamos a esquematizar El bloque C Como Nuestro Cantilever Al cual Vamos a inyectar Una fuerza De excitación A un piso eléctrico Que contiene Nuestra microviga De tal forma Que al excitar Este piso eléctrico Vamos a poner En vibración Nuestra viga A su frecuencia De resonancia También vamos a contemplar Que cerca de la superficie Vamos a tener Una fuerza de interacción Que son las fuerzas De atractivas Después De la salida De los fotodiodos Nosotros vamos a tener Una señal sinusoidal CDT Entonces Lo que hacemos Es que esta señal sinusoidal Nosotros La vamos a llevar A dos líneas Una A un control De ganancia automática El cual nos permite Extraer la amplitud Esta amplitud Es comparada Con amplitud Con señalada Por el usuario Pasa por un controlador PAY Y de aquí Manda una señal Que va a ser multiplicada A otra señal Que antes de Ser multiplicada Pasa por Un controlador Un lazo de seguimiento De fase Aquí en esta parte Nosotros A la señal sinusoidal Que viene aquí La cambiamos Le cambiamos La fase A menos 90 grados Y extraemos El cambio De frecuencia Después Estas dos señales Son multiplicadas Y son reinyectadas Al motor Pisoeléctrico Que activa La vibración Ahora bien De este cambio En frecuencia Nosotros Vamos a comparar Esta señal Con la señal Dada por el usuario Para meterla A un controlador PAY Y esta es la Que se conoce Como el control Automático En distancia El cual Inyecta la señal Al mecanismo Que regula La distancia Entre la punta Y la muestra De esta De esta Maquinaria De AFM Nosotros podemos sacar Tres señales Una señal De disipación Que es proporcional A la energía De interacción De la zona Oscilante Con las fuerzas Reclusivas De superficie ¿Por qué? Porque todo el régimen De fuerzas Atractivas Van a intentar Atenuar Nuestra amplitud Y entonces El control Automático En ganancia Le va a tener Que dar La energía Necesaria Para mantener Siempre Esa amplitud Y aquí Vamos a sacar Nosotros La señal De error De cambio En frecuencia Y Controlando La distancia Entre la punta Y la superficie Nosotros vamos A obtener La imagen De topografía La Maquinaria O bueno La microscopía De fase Atómica Nos sirve Para estudiar Materiales Aislantes Y biológicos Cosa que Con STM No se pudo Y bueno En específico F De no contacto Nos permite Estudiar Materiales Aislantes A nivel Atómico Como este Vídeo Que estamos Viendo De la superficie De bromuro De potasio Donde vemos Varias Terrazas Separadas Por escalones Monotómicos Y vemos Algunos Defectos Por ahí Es la única Técnica Que nos permite Estudiar Moleculas Orgánicas En sustratos Aislantes Nos permite Hacer Modificación Estructural A nivel Atómico Sobre Sustratos Aislantes Y ¿Por qué? ¿Por qué Moleculas Orgánicas En sustratos Aislantes? Este es un tema Somos de vanguardia Donde muchos grupos Están interesados En poder Anclar Moleculas Orgánicas En sustratos Aislantes En realidad Las moléculas Orgánicas A temperatura Ambiente No encuentran La energía Necesaria Para hacer Absorción En sitios Específicos Del substrato Y difunden Por todos lados Los sitios reactivos Son los bordes De escalón O vacancias O lagunas Que se encuentren En la superficie O algún otro Tipo de efectos Y por qué Quiere Integrar O anclar En sustratos Aislantes Simple y sencillamente Para poder Construir Circuitos Electrónicos De tal forma Que estén Desacopladas Electrónicamente Por medio Del substrato También Podemos Hacer Nanomanipulación Vertical Esto es Tomar la molécula Y depositarla En una parte Específica Y hacer Manipulación Horizontal En este caso Aquí Estoy manipulando Átomos De bromo De potasio Y a este Se le conoce Como la segunda Generación De la tecnología Atomomolécula Este es Un microscopio De ultra alto Vacío Donde se puede Hacer STM Y ¿Por qué Ultra alto Vacío? Bueno Porque nosotros Podemos limpiar Nuestra muestra A un nivel Atómico Reduce La contaminación Podemos Mantenarla Durante Más Láquos Periodos De tiempo Es un ambiente Propicio Para la fabricación De dispositivos Unimoleculares Orientados A la electrónica También Es el ambiente Ideal Para realizar Procesos De mecanosíntesis Como lo vamos a ver Al final Este microscopio Bueno Cuenta con una Cámara De alto Vacío En donde se meten Las muestras Cuenta con una cámara De preparación Ya en ultra alto Vacío En donde nosotros Tenemos un cañón De iones Y un horno Y un horno Con este cañón De iones Nosotros Compartíamos Nuestra muestra Para quitarle La contaminación Después damos Un recocido Para alisarla De tal forma Que nosotros 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 Tenemos Ambiente Y otra baja Temperatura Temperatura Ambiente En donde nosotros Cómo se hace STM Y AFM Esta máquina Al final La transformamos En una fábrica De ultralto vacío En una fábrica De ultralto vacío De ultralto vacío En una fábrica Una de las cabezas De microscopios Estimadas De temperatura variable Se les hace Una ranura Y se les hace Colimar Todas De átomos Metálicos De tal forma Que si nosotros Movemos la superficie Esa colimación Va a fabricar Un hilo De tamaño Mesoscópico También Tenía Bueno La cabeza De temperatura Ambiente Por acá Tenía una cámara De entrada Una cámara De preparación Y Un módulo De epitaxia Por haces moleculares Para hacer El crecimiento De galio Aluminio Plata Titanio Etcétera Todo esto Todo era Ultrato vacío Desarrollo Bueno Porque Uno de los enfoques Para poder Interconectar Una molécula Orgánica Requiere De poder Tener las capacidades De poder Depositar Metales A niveles Escalas Por ejemplo La escala Microscópica Mesoscópica Microscópica Y nanoscópica Y es lo que requiere De desarrollo De tecnologías Que te permitan Fabricar los electrodos A estos niveles Con el fin De poder conectar Una molécula Orgánica Ahora bien Las experiencias Que yo les mostré Ahorita De cómo Anclar Las moléculas Orgánicas Fue algo Que pasó Por azar Resulta ser Que Al microscopio Nosotros le hicimos Una modificación Donde le cambiamos El LED Infrarrojo Que detectaba Las deflexiones De la viga Por un Láser Superluminicente Entonces habíamos Transformado El microscopio En una máquina Super Poderosa Para alcanzar Resolución Atómica Y yo tenía Muchas ganas De ver Moleculas Orgánicas Entonces por fin Me dieron la oportunidad De hacerlo Yo estaba metiendo El evaporador Y Oh desgracia mía Se cayó El evaporador Se me cayó En la Cámara de preparación Cuando tú Tomas Dispositivos Dentro de tu Al trato vacío Es la muerte Porque tienes que romper El trato vacío Tienes que abrirlo Tienes que sacar El dispositivo Cerrarlo Y para volver Al alcanzar El trato vacío Tienes que dejar La máquina Recosiendo A cierta temperatura Durante días Entonces Yo desesperado Bueno Me comentó Ahí uno De los investigadores Que esta molécula Podría ser Resolvente En cloroformo Entonces Preparé una solución De cloroformo Me puse Una Gota A la superficie La metí Al trato vacío Le di un recosido Dejé El microscopio Trabajando Toda la noche Y el día siguiente Llego Y mando La sonda A hacer resolución Atómica Y cual va siendo Mi sorpresa Que vamos encontrando Por primera vez Estos nanobjetos Que en ocho meses Que llevamos estudiando La muestra De resolución atómica No habíamos encontrado ¿Qué pasó? Fue algo que realmente Nos llamó mucho la atención Por lo que Seguimos a hacer Diferentes Experimentos Por ejemplo Depositar cloroformos Sobre KDR Lo que descubrimos Fue que el cloroformo Produce este tipo De defectos A nivel atómico Los cuales son Sitios reactivos Para poder Enclarar esta molécula En específico Que es la molécula De índico La que le da El color azul A sus genes Y más allá Estos defectos Pueden ser manipulados Y las moléculas Estando en superficie También pueden ser Manipuladas De forma vertical Desafortunadamente Esto no se publicó Pero Por fortuna Aprendí una forma De anclar Moleculas orgánicas En sustratos aislantes Que se puede utilizar A futuro Para un desarrollo Específico Ahora bien Vamos a A retomar El área De nanomáquinas Interruptores Y dispositivos Moleculares sintéticos En realidad Son moléculas Orgánicas Que han sido diseñadas Y sintetizadas Con un fin Son moléculas Funcionales Capaces de producir Un impulso Movimiento Realizar cierto cálculo A partir De un impulso Como son Electrones Fotones Temperatura Que los son Mecánicas Liberaciones Moleculares Pondones Difusión de átomos Etcétera Y que son Sintetizadas En laboratorios La animación Que les estoy poniendo Aquí Es de un motor Molecular Que fue Sintetizado En el grupo De nanosciencias Donde hice mi doctorado El cual contiene Grupos electroactivos En los extremos De tal forma Que pueda Transmitir Un electrón A un Electrodo Positivo Y por Consecuencia Este ya Toma una carga Positiva Por electrostática Este va Va a tender A repelerse De la carga Positiva Y a Irse Al Electrodo Negativo Cuando llega Al electrón Negativo Este le Transfiere Otro Electrón Al grupo Que estaba Aquí Y de esta Forma Se puede Mantener Una rotación Que por cierto Ya pudieron Sintetizar Este motor Y ya lo Depositaron Ya se hicieron Las imágenes Con este Este tipo De nanomáquinas O de moléculas Funcionales Están desarrollando El campo De electrónica Molecular Y la nanomecánica Pero más allá De eso También están desarrollando Otros campos Como la nanotecnología Por ejemplo La nanotecnología Basada en ADN Y en ARN En la síntesis Química Ya que Hoy en día Encontramos Moleculas Que sintetizan Moleculas Al ir Siguiendo Una trayectoria Molecular Predefinida Ahora bien El diseño Síntesis De moléculas Ha estado En la industria Farmacéutica Por años En donde Han diseñado Y sintetizado Moleculas Para Los medicamentos Obviamente La industria Farmacéutica Pues ya tiene Todo este conocimiento Super Masterizado Y totalmente Industrializado La electrónica Molecular Lo que busca Es implementar Moleculas Orgánicas Como componentes Electrónicos Esto surgió A principios De los años 70 En IBM De hecho Los que inventaron El microscopio De efecto Túnel También Fueron De IBM En este Entonces En 1970 Aviran Y Brad Proponían Por primera Vez A nivel Teórico La fabricación De un Diodo Rectificador Molecular Esto es Una molécula Que contuviera Grupos Aceptores Grupos Donadores Y separados Por enlaces Sigmas Lo cual Conocía Una barrera De potencial Era una idea Sumamente Innovadora Y radical En su tiempo Y No tenían Mucha credibilidad Sin embargo Bueno Pues ellos Siguieron Trabajando Hasta que Llegaban Un punto De decir Bueno ¿Y cómo Vamos a Probar Esta molécula? ¿Cómo Vamos a Hacerle Pasar Una Corriente A través De esta molécula? Bueno Pues no fue Hasta 1981 82 En los años 80 Cuando Vinny Y Roger Dieron Lugar Al descubrimiento A la invención Del microscopio De efecto Túnel Con esto Ya se pudo Probar Esta molécula Y miles De otras Más Hoy en día El concepto De moléculas Como componentes Electrónicos Pues ya es un concepto Sumamente establecido Y podemos Encontrar En la literatura Ejemplos Ejemplos Como elementos De memoria Yodos Transistores Interruptores Ahora bien Se están desarrollando Dos áreas La parte teórica Y la parte Experimental Teóricamente Para hacer Que una molécula Calcule Se están desarrollando Los siguientes Enfoques Forzar Forzar A una molécula Que se comporte Como un circuito Electrónico Clásico Dividir una molécula En bits Cuánticos O Usar El comportamiento Dinámico Cuántico Intramolecular Sin dividirla En qubits Y dando lugar A lo que es Es la computadora Jalentoniana Cuántica O calculadores Cuánticos Este enfoque De calculadores Cuánticos Abrió una nueva área En la electrónica Molecular Que se llama Electrónica Monomolecular En donde todas Las funciones Están diseñadas Integradas Dentro de una Molecula Cuántica Única La cual tiene Grupos químicos Como conectores Para acceder Sus entradas Y salidas Esto ya Nosotros tenemos Entradas Le vamos a inyectar Una energía Con la cual Preparamos el sistema El sistema Cuántico Va a evolucionar Con respecto Al tiempo Y esto nos debe De dar una salida Un ejemplo Muy bonito Es este El nano Medio sumador Aquí Estoy esquematizando La forma clásica Del medio sumador Que utiliza Una compuerta exona Una compuerta an En paralelo Bueno Pues Esos medios sumadores Son muy importantes En computación Porque bueno Son los que hacen Cálculos De direcciones Cálculos De posiciones De memoria Etcétera Etcétera Para hacer operaciones Por eso Existía Mucho interés En poder desarrollar Este circuito Pero integrado A una molécula Arbónica única En este caso La molécula Del nitro Antrodenceno Puede Bueno A nivel teórico Se comprobó Que trabaja De esta forma En realidad Lo que hace Es de que Los efectos Los efectos De interferencia Cuánticos Dependientes Dependientes Del tiempo Pueden ser controlados Y De t Esto lo determinaron Resolviendo De la ecuación De Schrodinger A través del tiempo Y el vector En el tiempo El vector Estado En el tiempo Cuenta con una parte De evolución Con la cual Se integra aquí Un operador De evolución El cual Si vemos Está integrado El Hamiltoniano De la molécula Este Hamiltoniano De la molécula Está Diseñado De cierta forma Que está parametrizado Esto es que Tiene dos parámetros Teta 1 Y Teta 2 De tal forma Que Si yo Teta 1 Y Teta 2 Que son estos dos grupos Químicos Nitríos Los giro Voy a producir Una hibridación De los orbitales Moleculares Del cuerpo De la molécula Lo cual Va a tener un impacto En las salidas Que nos interesa En este caso FI AN Y FI EXOR Nosotros Por medio De mecánica cuántica Podemos Medir la distancia Del estado De evolución De nuestro sistema Al estado FI AN Y FI EXOR Por medio De esta expresión Y de esa forma Nosotros podemos Calcular La probabilidad Media De nuestro sistema Por medio De esta expresión De tal forma Que es posible Hacer dos cálculos Para determinar La tabla De entrada Y salida Segundo Vemos que Las probabilidades De la puerta EXOR Se comporta como 0.5401 0.91 Que es 1 0.46 Que es 0 Y La de la AN También 0.58 Que es 0.001 Actualmente Se pueden Hacer Estas rotaciones De grupos químicos Por medio De STM También se han podido Deformar Grupos químicos Para realizar Tipos de interruptores Moleculares Pero también Es posible Deformar Los orbitales Moleculares De una molécula Si nosotros Hacemos aproximación De átomos Metálicos Esto perturba Los orbitales Moleculares En este caso Esta es otra molécula Que trabaja Como una Como una Como una Órpa En donde Nosotros Al acercar Un átomo A esta parte Va a perturbarla Y Si este Lo alejamos Entonces Podemos estar Diciendo que Están metiendo Un 1 O un 0 Y vamos Tener una salida Específica Por acá Todo esto Lo podemos hacer Con este Otra forma De perturbar Los orbitales Moleculares Es también Por medio De un potencial Ahora bien Experimentalmente Se trabaja Con moléculas Orgánicas Que podamos Depositar En una superficie Metálica Un trato vacío Por medio De evaporación O técnicas De electrosprite O otras técnicas Pero que sufran Un cambio De conformación Que es Controlado Irreversible Por medio De la inyección De una corriente Túnel También Se está trabajando En el desarrollo De estrategias De nano interconexión Y Desarrollo De métodos Para nano O meso Encapsulación En este caso La molécula De tetratel Butila Sobenceno Cuenta con Un enlace Doble De hidrógeno En su parte Media Y el mecanismo De operación Es un Está basado En una Isomeración Transins Esto es En una unión Vértica Con geometría Una nano interconexión Con geometría Vértica Como lo podemos Hacer con STM Que tenemos La punta Ultra alto vacío La molécula Y el Substrato Nosotros Al inyectar Una corriente Túnel Vamos a producir Esta isomeración De tal forma Que la molécula Cambia de conformación Y va a permanecer así Hasta que nosotros Le volvamos a meter Otro pulso La desventaja Con esta molécula Es de que Sufre un cambio Un poco brusco En los extremos Lo cual quiere decir Que si se conectaría A dos electrodos Pues podría perder Ahí la conexión Entonces Una mejora Es la molécula De naftalochemina Que cuenta Con grupos Naftalenos En sus extremos Los cuales pueden servir Para conectarse Y en el medio Tiene Cuenta con una cavidad Central En donde se encuentran Dos átomos De hidrógeno Y bien El mecanismo De operación De esta máquina Es una Tautomerización De estos átomos De hidrógeno En donde Cambian de posición Ahora bien ¿Qué pasa Cuando una molécula Orgánica está Está depositada En un substrato Metálico Hay mucha interacción Electrónica Esto es Los orbitales Moleculares De la molécula Van a interactuar Fuertemente Con el continuo Electrónico Del substrato Y esto Vertical Del tipo Metal Vacío Molecula Aislante Metal Ahora bien Los tipos de espectroscopía Que nosotros podemos hacer Con STM Es de que Una vez La punta Estando En corriente Túnel Nosotros Hacemos Variar El voltaje En lo que Grabamos Toda la curva De corriente De esta curva De esta información Nosotros podemos Obtener la conductancia Diferencial La cual es Proporcional A la densidad De estados Locales De la muestra Y esto Nos ha servido Para poder Terminar Los anchos De banda Prohibidas De un material Semiconductor O de una Capa Ultra Delgada Sobre un Metálico Y asimismo Encontrar Los niveles Homo Y lumo De las moléculas Orgánicas Esto es El orbital Molecular Más alto Ocupado Y el orbital Molecular Más abajo Desocupado De tal forma Que Haciendo Espectroscopía En esta Nueva Interconexión De molécula Aislante Metal Nosotros podemos Determinar A que nivel De voltaje Se encuentra El lomo Y lumo Que son Proporcionales A la banda De valencia La banda De conducción En estado Sólido De tal forma Que si nosotros Hacemos una imagen Exactamente En donde se encuentra El potencial Del lumo Nosotros Vamos a estar Visualizando Los orbitales Moleculares Lumo De la molécula Orgánica A esta Estando En estas condiciones Y desacopada Electrónicamente Por capas Delgadas Aislantes Nosotros podemos Inyectarle Una corriente Túnel En este caso La inyección Fue en el punto rojo Lo cual Produjo La tantumirización De la molécula En la cavidad central Cambiando Los átomos De hidrógeno Y Sorpresa Todos los Bueno Sorpresa Los orbitales Moleculares Los orbitales moleculares Se reorientan Se reorientan Ahora En una nueva Posición Debido A este cambio En los átomos De hidrógeno Entonces Este puede ser Un candidato Potencial Para un tipo De dispositivos Lógicos Moleculares Y por otro lado Se pueden En desarrollar Enfoques nuevos De control Como un control Por orbitales Moleculares Me voy a mencionar Que Gracias a la teoría De Teoría Funcional De la densidad Nosotros podemos Calcular Los orbitales Moleculares Y esto A su vez Nos ayuda A entender Las imágenes De STM Para poder determinar Qué es lo que estamos viendo Y al mismo tiempo Nos ayuda A retroalimentar Bueno Al mismo tiempo La imagen de STM Nos ayuda A retroalimentar Nuestra teoría Cuántica Por eso Es que estuvimos Nosotros interesados En hacer Todo un estudio Experimental Pero no de la Molecula Naftalocianina Sino de la Aftalocianina Que es muy similar Simple y sencillamente No tiene los grupos Naftalenos aquí Pero también Puede ser Este tipo De cambio Que en realidad Podría decirse Que es un Nanoconmutador De los estados Y bueno Esta es Una publicación Que recién Acabamos de mandar Al review De superficie Vacío Fue una colaboración Que hicimos Con el laboratorio De la tecnología Ingeniería molecular De la Guamizapalapa Bueno Cabe de mencionar Que aquí Lo que hicimos Fue Determinar Los valores Homo Y lumo De esta molécula Depositada En la superficie De orden Modificada Con yodo Y también Fabricamos Substratos Con capas Aislantes Óptimos Para poder Desacupar Electrónicamente A la molécula Del substrato Ahora bien Estrategias De interconexión Bueno Esto es importante Tanto a nivel De investigación Como para poder Comercializar Estos dispositivos A nivel De investigación Bueno STM Ha sido la herramienta Clave Y bueno Nos ayuda a entender Las propiedades químicas Y físicas De las moléculas Únicas Ya absorbidas De superficie Ahora bien Para comercializarlo Bueno pues tenemos Que desarrollar Una estrategia Para poder integrar Un explosivo Estado sólido Desarrollar Interconexiones Planares Verticales O por qué no En tres dimensiones De todos Estos enfoques Que están desarrollando Son Bueno STM Como lo vimos Ahorita Pero ahora La molécula Está montada En un pequeño Clúster metálico En IBM Se está realizando Lo que se conoce Como unión rompible Donde tiene dos Para dos Electrodos De oro Que son controlados Al deformar Una superficie De tal forma Que nosotros Podemos separarlos O unirlos De forma controlada Y muy fina Para poder tener Dimensiones moleculares A fin de poder Depositar moléculas Y grandes En medio Se trabaja también Haciendo crecimiento De metales En sustratos Aislantes Con el fin De que estas Islas metálicas Que crezcan Que también Pueden ser manipuladas Por STM Se pueden ordenar De cierta forma Que en medio Se encuentre Una molécula Y que a cada isla Pueda ser contactado Un microscopio STM De cuatro puntas Pero Esto ha sido También un poco Difícil Y un poco Excepcionante Porque los Materiales En sustratos Aislantes Crecen en tres Dimensiones Y esto Te hace que Tengas una molécula Que a lo alto Tiene Menos de un Armstrong Con un 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 clúster Que va a tener A lo largo Unos 5 nanómetros O 10 nanómetros Como si yo me parara Afuera De un edificio No Es un Un superenorme Fue el enfoque Este otro Que les comenté Donde se fabrican Electrodos A diferentes Escalas Y Se contempla Poder Poder Fabricar Un hilo Atómico Metálico Lo cual Ha sido Somamente Complicado Realizar En sustratos Aislantes Por lo que Se han Evolucionado A nuevas Estrategias O La más exitosa Hasta ahora Que ha sido El uso De nanotubos De carbono A los cuales Se pueden Depositar En una capa De óxido De silicio Prácticamente Fabricada Sobre un Májero De silicio Y que tiene La ventaja De que los nanotubos Son Superlargos Pero Tienen Dimensiones En el diámetro Muy pequeñas Como Comparables Con las de una Molecula orgánica O sea Un nanómetro O dos nanómetros Dependiendo De tu nanotubo De carbón Y esta ruptura Que se hace Se hace A partir de Un ambiente En oxidación Con oxígeno Se rompe Y deja Una dimensión Molecular De tal forma Que moléculas Específicas Puedan Entrar aquí Y del otro Lado Pueda Un nanotubo Conecte El sistema Ya Con la Parte Microscópica Otros Enfoques Nuevos Utilizan Nanotubos De oro Los cuales Están Separados También Por medio De una Distancia Muy pequeña De dimensiones Moleculares A los cuales Se les Deposita Ya En Nectodos Microscópicos O Lo que les decía Por ejemplo En una superficie De Silicio Pasivada Con hidrógeno Nosotros Podemos hacer Manipulación En cuanto A que podemos Quitar los átomos De hidrógeno De algunas partes Y en estas partes Se hace La superficie Se hace más Conductora Entonces Esto podría Reemplazar En un momento Dado La fabricación Del hilo atómico En sustratos Aislantes Que hasta ahora Es sumamente Complicado Y La más exitosa Que es la De los nanotubos De carbono Esta publicación Esta publicación Es clave Porque Para empezar Bueno Abrió un nuevo Campo Que es Optoelectrónica Molecular Utiliza La estrategia De nanotubo De carbono A la cual En un sustrato De óxido De silicio Se le hace Una ranura Por un poco Se da Un bin De unos 50 nanómetros Aquí se deposita Palladio Con técnicas clásicas De litografía Para fabricar Un electrodo Microscópico Se deposita El nanotubo De carbono Esto En una atmósfera De alto vacío Con un poco De oxígeno Si nosotros Hacemos pasar Una corriente Pum Va a haber Una ruptura Aquí Estas rupturas Dependiendo De las condiciones Pueden tener Unos Cuántos Nanómetros En este caso Es alrededor De unos 7 nanómetros Pero también Tuvieron Otras funcias Que llevaron La conexión Del nivel Nanoscópico La llevaron A tres niveles Nosotros Nosotros Tenemos Una molécula Activa Nuestro elemento Activo Que está Conectada Y sintetizada Vamos a decirlo así Por medio De alambres Moleculares Los cuales Tienen un Conector Molecular Aquí está Su estructura Química La parte Activa Es un cromófono Que va a producir Luminosidad Después Las partes Una molécula Como alambre Molecular Donde el Electrol está Bastante Delocalizado Para que Fluya Acá Otra molécula Y los Conectores La astucia De estos Conectores Está en que Cuando esta Molecula La depositamos En un ambiente De solución Una solución Por medio Del fenómeno De electroforesis Esto es Que polarizamos Estos dos Extremos Estos grupos Tienen bastante Afinidad Con los Con el carbono De los átomos De los nanotomos De carbono Y se autoensambla Ahí Tal forma Que Fue posible Absombrarla Con estos Electrodos Y al momento De pasarle corriente Aquí vemos En la tomografía Óptica Como produce Electronomicidad Entonces Para mí Bueno Es la estrategia Que hasta ahora Ha sido La más exitosa Ahora bien Vamos a cambiar Al área De nanomecánica Los estudios Experimentales Que se han hecho En moléculas orgánicas Orientadas a la Electrónica molecular Nos han dado También el conocimiento De que las moléculas Estando en superficie Se comportan Como objetos Clásicos Siendo que Es un objeto Cuántico En superficie Se comporta Como objeto Clásico Esto es Podemos decir Que están En un estado Semiclásico Y si se comportan Como objetos Clásicos Pues podemos Usarlos Más que para Realizar una Función electrónica Para realizar Una función Mecánica Lo cual Ha dado Lugar Al estudio De moléculas Orgánicas Y subtratos Metálicos Que puedan Simular Algún sistema Mecánico Clásico Macroscópico Se ha hecho Esto Por medio De Es lleno A baja Tanto Vacío A baja Temperatura Temperatura Ambiente Y a alta Temperatura Y hoy en día Podemos encontrar Engranajes Moleculares Moldeo Molecular Dinámico Y estático Así como Activación De motores Moleculares Los engranajes Moleculares Surgieron a partir De la fabricación De esta Molecula Exatel Util Exafinil Benzeno La cual Cuenta Con un anillo De benzeno Y Cuenta Con seis Ramificaciones Con los cuales Son Tienen un anillo De fenil Perdón En el centro Es un benzeno Aquí tienen Un anillo Fenil Y grupos Terminales Termutil Lo cual Le da La estructura De cinco O seis Ramificaciones Esta molécula Cuando se posita En la superficie Se cobre Y se hace Un experimento De STM A cierta Tensión De voltaje Nosotros Vamos a ver Que hay una densidad Electrónica Más alta En los grupos Terbutil Que son los extremos Y por eso El contraste Es más claro En los extremos Pero a ver ¿Qué pasa Si nosotros Quisiéramos Hacer girar Este engrane Para ver Si gira este No podríamos saber Si estuviera Si está girando Porque nos hace falta Un tipo de marcador Químico Pues la astucia Consistió En incorporar Dos átomos De nitrógeno En donde estaban Los átomos De carbono Interiormente Y esto Produce La apertura De un nuevo Canal tunel Que a ciertas Condiciones Va a producir Una densidad Electrónica Mucho más alta Que aquella Que produce Los terbutil De tal forma Que produce Un contraste Claro Sumamente Notorio De esta forma Nosotros Tenemos ya Un marcador Químico Y al momento De depositarla En la superficie Estas moléculas Se autoordenan Por medio De fuerzas De Van der Waals Formando así Redes bidimensionales Como esta Que está aquí Y bien Por medio De la punta De esquien Se pudo Girar Esta molécula Siguiendo El marcador Químico De tal forma Que Fue posible Fabricar Un mecanismo De piñón Cremallera Molecular O nanomecanismo Entonces Vean Cómo se Autoensamblan Todas las moléculas Y bueno La molécula Que se puede Manipular Una molécula A esta posición Y de esta forma Poder hacer Esta trayectoria Ahora bien El moldeo Molecular Estático Fue descubierto A partir Del aterrizador Molecular O molecular Lander El cual Cuenta con Un cuerpo Poliaromático Cuatro soportes Butilfenil De grupos Butilfenil Y los Grupos Noctarenos En Los extremos Este Aquí vemos Una vista Superior Una vista Frontal Y una vista Lateral En donde Vemos que Los soportes De la molécula Bueno Tienen ciertos Grados De libertad Que pueden Moverse Y Pueden Realizar Diferentes Conformaciones Una imagen De STM Nos va a Mostrar Una necesidad Electrónica Más alta Donde se Encuentran Los cuatro Soportes En un principio La idea Era Fabricar Y sintetizar Un alambre Molecular Que era esto Que estuviera Desacoplado De substrato Metálico A partir De estos Soportes Pero Lo que se Descubrió Fue que Bueno Una vez Que se Deposita De una Parte De la Molecula Debe Contactar La parte Alta De un Escalón Monatómico De tal Forma Que la Otra Parte Esté Libre Y de Esta Forma Hacer La Medición De Corriente De El Ponguedo De La Punta De Estía Pero Lo que Se Descubrió Fue Otra Cosa Estas Moleculas Cuando se Depositaron Al borde De Escalón Monatómico En Un Substrato Metálico Las Fuerzas De Interacción De Esta Estructura Molecular Con Los Átomos Al Borde De Escalón Monatómico Producían Una Ruptura En La Barrera De Difusión De Los Átomos Y Inducían La Difusión De Hilo Hilo Atómico En Este Caso De Las Dimensiones De La Molecula Es Un Hilo De Dos Hileras De Átomos De Cobre Y Es Lo Que Se Conoce Como El Moldeo Molecular Estático De Superficies Metálicas Lo Cuál Abrió También La Posibilidad De Utilizar Moleculas Orgánicas Para La Fabricación De Nanostructuras Las Fuerzas De Interacción Entre La Punta Y La Muestra Resultaron Ser De Tipo Dipolo Dipolo Un Régimen De Fuerzas Químicas Y Después Un Régimen De Fuerzas De Repulsión Viendo Esta Experiencia Uno Podría Pensar Que Si Quiere Uno Desarrollar Un Tipo Robótica Molecular Hoy Por Hoy El Automatismo De Este Tipo De Estructuras Moleculares Van Estar Dadas A Partir De Las Fuerzas Intermoleculares De Interacción Producidas Por La Sultura Química De La Molecula Y Su Medio Ambiente En Este caso El Substrato Metálico Ahora bien Este Tipo De Redes Autoensambladas En Superficies De Moleculas Pueden Ser De Dos Formas Una Redes Autoensambladas Supramoleculares Y Redes Por En 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 Covalentes Las Redes Supramoleculares Bueno Utilizan Las Fuerzas Electrostáticas Como Enlaces Iónicos Interacciones De Pod Dicor Fuerzas De Van Der Walsh Enlaces De Hidrógeno O Otro Tipo De Atracciones Intermoleculares Aquí Aquí Donde La Redes De Coordenación Vemos Que Existen Dos Átomos De Fierro En Coordinación Con Una Molecula Orgánica La Cual Le Da La Posibilidad De Reordenarse De Esta Forma Y Que Manuel La Cenda Unitaria A la Superficie También Influye Mucho En El Ordenamiento De Estas Redes Ahora Sobre Este Nuevo Soporte Molecular Se Pueden Depositar Nuevas Especies Moleculares De tal Forma En Este Caso Se Depositó La Molecula De Carbono 60 Y De Esta Forma Se Pueden Construir Ya Sistemas Más Complejos Esta Esa 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 Oro Y Esta Esa 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 En Forma Estas Líneas Auto Ensamladas Pero No son Más Que Enlaces Electrostáticos O de Van der Waals Si queremos Hacer algo Más Robusto Necesitamos Fabricar Enlaces Covalentes En Superficie Bueno Antes de Pasar A eso Aquí Muestro Una Imagen De La Molecula De Carbono 60 Depositada En Dióxido De Titaneo En Donde Los Límites De Antifase Forman Unas Líneas Muy Peculiares Que Yo Como amante De la Electrónica Pues Lo primero Que veo Es un Circuito La Posibilidad De Fabricar Circuitos ¿Cómo Fabricamos Nosotros Este Tipo De Redes Robustas Y El Enlace Covalente Esto Ha sido Posible Gracias A la Funcionalización De Moléculas Con Átomos De Halógenos De Los Halógenos Por ejemplo Átomos De Bromo La Idea Es De Que Se Deposita La Molecula En El Substrato Una vez En El Substrato Se Calienta Y La Energía De Dissociación Del Bromo Es Menor Comparada Con Cualquiera De Los Carbonos El Bromo Se 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 Va Por Lo mismo Que Hay Una Temperatura Las Moleculas Difunden Y Es Posible Encontrar A Otra Molecula Que Perdió Su Bromo Como Las Dos Tienen Un Enlace Pendiente Ahí Hacen Un Enlace Covalente Entonces Hicieron Hicieron El Experimento Donde Funcionalizan Primero A la Molecula Una Parte Con Bromo Y Formó Un Tímero Funcionalizan Ahora En Dos Partes Y Esto Forma Líneas Moleculares Y Si Se Funcionaliza Con Las Cuatro Extremos Bueno Pues Ya Podemos Formar Una Red Bidimensional Toda En Enlace Covalente Y Y Más Allá Se Pueden Funcionalizar Las Moleculas Con Dos Especies De Halógeno Con El Fin De Que Uno De Ellos Pierda La Conexión Con La Molecula A Una Temperatura Más Baja Y A Otra Temperatura Más Alta Se Pierde El Otro De Tal Forma Que Funcionalizando Con Bromo Y Y Y Y Al momento De Meterle Cierta Temperatura El Y Y Va Tender A Desasociarse Lo Cual Va A Formar Primero Líneas Y Una Vez Que Tenemos Las Líneas Nosotros Aumentamos La Temperatura Disociamos El Bromo Y Ensemblamos Ahora Todas Las Líneas Para Formar El Cristal Esto Ha Demostrado Que Fabrica Redes Bidimensionales Estudian Más Estables Y Es En Si Un Tipo De Fabricación Controlada Y Dirigida Químicamente En La Superficie Esto Es Muy Bueno Si Queremos Nosotros Fabricar Estructuras Nanoscópicas En Superficie Pero Bueno Hay Otro Enfoque Que Es Enfoque De Nanomanipulación Hoy En Día Nosotros Podemos Nanomanipulación Como Lo Vimos Con SDM Y AFM Y Existen Básicamente Dos Tipos De Manipulación Manipulación Vertical Fue Como Lo Vimos Donde Agarramos Un Objeto Lo Trasladamos A otra Parte O Con Manipulación Lateral Y La Manipulación Lateral Puede Dividirse En Tracción Del Objeto Esto Es Cuando La Punta Va Jalando Al Objeto Por Medio De Una Fuerza Atractiva Entre Ellos O Una Fuerza De Empuje Cuando La Punta Lo Va Empujando Por Medio De Una Fuerza Recursiva O De Arrastre Cuando La Molecua Se Encuentra Entre La Punta Y La Superficie De Cierta Forma Hay Una Fuerza De Atracción Entre La Molecua Y La Punta Y La Vamos Levantando Y Por Otro Lado Está El Enfoque De Mecanosíntesis Cabe Notar Que Como Sabemos Nosotros Estamos Haciendo Ushindo Pulling O Rolling Porque Incluso También Ha sido Posible Rotar Grupos Químicos Con Medio De STM Bueno Analizando Las Señales De Corriente Tula En Este Caso De STM Cada Tipo De Manipulación Lateral Tiene Una Señal Característica Ahora Bien ¿Por qué Hay Tanto Interés En La Manipulación Controlada Por Medio De Una Sonda Local O Un Manipulador Porque Si Quiere Desarrollar Lo Que Es Manufactura Con Previsión Atómica Actualmente Bueno Se está Trabajando Muchísimo Con STM Y la Estrategia Que Está Desarrollando Cybex Es En Superficies Pasivadas Con Hidrógeno En este Caso Silicio Pasivado Con Hidrógeno Nosotros Sabemos Que Por Medio De STM Podemos Quitarle Los Hidrógenos A Cierta Región De La Superficie Una Vez Que Le Quitamos Los Hidrógenos Nosotros Podemos Ahora Evaporar Moleculas En este Caso De CIH2 De Tal Forma Que Dejen Al Silicio Sobre La Superficie Pero Al mismo Tiempo También Vuelven A Dejar Otra Capa De Hidrógeno Y Volvemos A Hacer Lo Mismo Quitamos Hidrógeno Volvemos A Depositar Y De Esta Forma Ha Ha sido Posible La Fabricación De Bloques Atómicos De Forma Controlada Cabe Mencionar Que Gracias A Esta Técnica Se Pudo Fabricar Una Compuerta Or Atómica Y Esto Se Hizo Desde Hace Muchos Años Aquí Vemos Bueno La Parte De La Cabeza Donde Está Aquí La Punta De Estien Y Aquí Vemos El Microscopio De Estien Ahora Bien ¿Qué Es La Mecanosíntesis? Bueno Si Queremos Llevar A La Manufactura A Un Nivel Atómico La Mecanosíntesis Es Un Proceso Fundamental Para La Manufactura Molecular Es En Mecánicamente En Ambientes De Ultra Alto Vacío En Donde Un Posicionador Automatizado Dirige Las Reacciones Químicas A La Escala Atómica Por Medios Diferentes A Las Localidades Estéricas De Las Moleculas O Propiedades Electrónicas De Los Reactivos Es Así También Diferente A Los Procesos Enzimáticos Y De Las Técnicas Convencionales De Síntesis De Moleculas Aunque Hay Varios Red Científicos Tecnológicos Al NC Por Ejemplo En Actualidad La Cuestión Del Posicionador Ha Sido También Complicado De Fabricar Pero Es Un Reto Importante Y Más Que Limitante Lo Podríamos Ver Con Punto De Oportunidad Sobre Todo Para Las Intenerías Mecánicas Mecatrónica Electrónica Hoy En Día A Lo Más Que Nos Podemos Acercar Con Las Tecnologías De STM Aunque No Estoy Seguro Que Realmente Se Hagan Mecanosíntesis Los Estudios Teóricos De Mecanosíntesis Han Sido Realizados Por Robert Freitas Y Rath Merker Que Han Hecho Bastante Trabajo Teórico En Este Dominio Y Han Logrado Desarrollar Toda Una Teoría Que Utiliza Herramentales Moleculares Para Poder Extraer Y Depositar Átomos En Una Superficie Que Vamos A Continuación Para Empezar Lo Que Hicieron Fue Acortar El Número De Átomos Con Los Que Querían Trabajar Se Enfocaron A Hidrógeno Carbono Y Germano ¿Por qué? Porque Con Hidrógeno Y Carbono Es Posible Fabricar Cualquier Estructura Rígida Como Diamante Dondalita Grafito Grafeno Nanotubos De Carbono Y Otros Hidrocarburos Y El Germano Provee Lo justo Suficiente Flexibilidad Sintética Entonces Ellos Comenzaron a Desarrollar Herramentales Que Tienen En su Extremo Por Los Que Van Estar Tocando La Superficie Radicales Altamente Reactivos O Enlaces Muy Débiles De Tal Forma Que Nosotros Podemos Quitar Y Poner Átomos En La Superficie Ahora Bien Ellos Estaban Muy Interesados En Poder Fabricar Estructuras De Diamante Básicamente Y Estos Estudios Dieron Como Conclusión Que Es Necesario Un Posicionador De 6 Grados De Libertad Creo Que Esto Es Un Problema Complicado Realizar Desde El Punto De vista Mecatrónico Este Los Componentes Altamente Reactivos Eran Radicales O Carbenos Y Todos Se Hacen En Ambiente De Ultra Vacío Para Evitar Reacciones Secundarias ¿Cómo Funciona? Bueno Vamos A Suponer Que Nuestro Posicionador De 6 Grados De Libertad Tiene Ahora Esta Herramienta Un Radical Muy Reactivo Que Va A Tener Mayor Afinidad Por El Hidrógeno Que Está En La Superficie Ya Que Este Carbono Tiene Los Cuatro Enlaces Ya Ocupados Y Estos Dos Carbonos Tienen Dos Enlaces Libres Entonces Va A Tener Más Afinidad Este Carbón Por Este Hidrógeno Que Está Aquí Al Mento De A A Acercarla Y Aplicándole Cierta Presión La Idea Es Bueno Lo Que Teóricamente Ha Dado Es De Que Se Extrae El Hidrógeno Y Deja Ya Aquí Un Sitio Reactivo Para Depositar Un Átomo Ahora Bien Se Hace Cambio De Herramienta Se Utiliza Ahora Esta Que Trae Aquí Germano Con La Molecla De CH2 La Cual Va A Producir Un Enlace Entre El Carbono Y El Carbono Y Aquí Lo Que No Entiendo Bien Es Si Es Dirigida Por Medio De La Dirección En La Que Ponemos El Átomo Lo Cuál Explicaría Por Que Se Requiere Un Posicionador De 6 Grados De Libertad Y Una Vez Que Nosotros Dejamos Tenemos Este Enlace Ya Producido Con Este Carbono Y Este De Aquí Este Enlace Se Vuelve Más Débil Que El Enlace Carbono Carbono De Tal Forma Que Si Nosotros Retractamos La Herramienta Este Enlace Se Va A Romper Y Nos Va A Dejar Aquí Un Átomo Con Dos Hidrógenos Que También Es Reactivo Entonces Se Cambia De Herramienta Con Una Herramienta Que Tiene Germano Con Un Hidrógeno Y El Hidrógeno Tiene Mucha Afinidad Con Este Carbono Porque Le Falta Un Enlace Completar De Tal Forma Que Se Puede Repositar El Hidrógeno Y Pues Está Muy Bonito A Nivel Teórico Entonces El Reto Es Fabricar Un Manipulador Que Nos Permita Mover La Sonda Por Extremo Ápice De Una Sonda Local Con Vamos a Hacer Con AFM Y Estim Manipulación De Átomos Y Esto Se Hace A Partir Del Control De Las Fuerzas Químicas De La Superficie Para ello Nosotros Bueno Es Muy Muy Este Ayuda Mucho Poder Hacer Espectroscopia De Fuerza Para Poder Medir El Rango De Fuerzas Con La Que Está Sobre La Superficie Y Esto Se Hace Una Vez Que La Punta Está Oscilando Y Que Está En Contacto Con La Superficie Nosotros La Retractamos Y La Aproximamos Por ejemplo Retractamos 10 Nanómetros Aproximamos 10 Nanómetros Punto 5 De Tal Forma Que Se Regresa A Su Punto Original Pero Baja 5 Ámstrons Y De Esta Forma Nosotros Vamos A Grabar Una Curva De Cambio En Frecuencia Hasta Llegar A Las Fuerzas Repulsivas Otra Vez Comenzamos Con Las Fuerzas Atractivas Y Hasta Las Fuerzas Van Del Watch Una Vez Que Nosotros Obtenemos Esta Curva Nosotros Podemos Juntarlas Unirlas Las Dos Y Nos Va A Dar Esta Curva Característica A Partir De Este Cambio En Frecuencia Hay Expresiones Ya Analíticas Que Nos Dan La Fuerza De Interacción A Partir De 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 Una Expresión Por ejemplo Aquí El cambio De Frecuencia Normalizado Tenemos El cambio De Frecuencia Por La Frecuencia De Resonancia Del Cantilever Es Igual A La Frecuencia De Resonancia Por La Constante Resorte Por La Amplitud Y Es Una Integración De Uno A De De Cero A Sobre La Frecuencia De La Fuerza De Interacción Para Extraer La Fuerza Pero Funciona Solamente Para Bajas Amplitudes Muy Bajas Y Bueno Nosotros La Dinámica Del Cantilever La Podemos Describir En Base A La Ecuación De Newton Tenemos La Involucramos A La Fuerza De Interacción Y A Fuerza De Excitación Del Cantilever Entonces Una Vez Que Se Invierte Esta Expresión Nosotros Podemos Obtener Ya La Expresión Que Nos Permitir Extraer O Medir Las Fuerzas Y Vemos Que A Amplitudes Muy Bajas El Cambio De Frecuencia Es Proporcional Al Gradiente De Fuerzas Sobre La Superficie Ahora Bien Ya Se Diseño También Para Amplitudes Mayores Fue Sader Y Garvis Los Que Obtuvieron Esta Expresión Y Otra De Las Capacidades De Estim Es Que Se Pueden Identificar Especies Químicas ¿Por Que? Porque Fíjense Nosotros Podemos En este Caso Tenemos Superficie De Volumen De Potasio Con Una Punta Que Tiene Terminación De Potasio Si Uno Hace Espectroscopia En Cada Átomo Sobre Cada Átomo Nos Alejamos Y Nos Acercamos Entonces Vamos A Obtener Las Curvas Características En Este Caso Si Es 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 Entonces Entonces Un Ejemplo Es De Cómo Poder Censar Las Fuerzas Químicas Que Son Las Que Hacen Los Enlaces Químicos Es Es El Siguiente En Ultrato Vacío Con Una Superficie De Silicio Con Una Punta También Funcionalizada Con Silicio Nosotros Vamos A Encontrar Por Encima De La Superficie Las Fuerzas Electrostáticas La Rural Cáncer Fuerzas De Valder Wals Y Fuerzas Químicas Las Fuerzas Electrostáticas Las Podemos Eliminar De La Siguiente Forma Nosotros Cuando Estamos Oscilando Aplicamos Un Voltaje Lo Hacemos Variar Un Voltaje Y La Frecuencia Va A Cambiar Con Esta Forma Parabólica En El Extremo De La Curva Quiere Decir Que A Este Potencial Nosotros Estamos Compensando Las Fuerzas Electrostáticas Entonces Si nosotros Ya le metemos Ese Voltaje De Polarización A La Sonda Local Minimizamos Bastante O Incluso Podemos Eliminar Las Fuerzas Electrostáticas Entonces Ya nos Quedamos Con Las Esferas De Van der Wals Y Químicas De Donde Existen Ya Expresiones Que Te Dan La Expresión Del Término De Van der Wals Y Un Término De Potencial Morse La Expresión El Término De Van der Wals Si se fijan Una forma De minimizarlo Nosotros Tenemos Arriba R Que es El radio De la punta La constante De Hamaker Y La distancia Z Una Una forma De Minimizarla Es Minimizando El radio De la punta Entonces Con puntas Más Finas Nosotros Podemos Minimizar Todavía Más La Contribución De Van der Wals Y Ser Más Sensibles A Las Fuerzas Químicas Entonces A Partir De Esta Expresión Bueno Nosotros Podemos Y A Partir De La Medición Que Hacemos Nosotros Determinamos Cuál Es La Magnitud De Las Fuerzas Que Nos Interesan Y Si Nosotros Podemos Fabricar Sondas Sumamente Delgadas Como Para Minimizar Al Extremo Las Fuerzas De Van der Wals Podríamos Estar Interactuando Solamente Con Las Fuerzas Químicas El Esquema Actual Es Como El Que Sigue Nosotros Tenemos Nuestra Punta Una Nanopunta Aquí Fabricada Y Una Terminación Atómica Donde Van Estar Todas Estas Fuerzas Que Podemos Iliminando Como Lo Vimos Posteriormente Y Estando En Esta Condición Básicamente Lo Que Hacemos Es Los Átomos Los Podemos Ver Como Objetos Que Están En Un Pozo De Potencial Sobre El Cristal A Temperatura Ambiente O Pues Estos Átomos Van Estar Brincando Pero Van Estar Dentro Del Pozo Entonces Lo Que Se Hace Es De Que La Sonda Oscilante Va A Deformar Este Pozo De Tal Forma Que Haya Un Intercambio De Átomos Y Esto Es Una Nanomanipulación Lateral Este mismo Esquema Lo Podemos Ver Ahora De Forma Vertical Si Nosotros Tomamos Ya Sobre La Punta A Un Átomo Específico Nosotros Podemos Hacer Intercambio Debido A Esto Estamos Deformando Este Pozo De Potencial Que Separa Los Átomos Y Básicamente Lo Que Se Hace Es Controlar La Barrera Natural De Difusión De Los Átomos A Temperatura Ambiente De Tal Forma Que Bueno Ha sido Posible Escribir A Nivel Atómico Con Átomos De Silicio Sobre Una Superficie Específica Con Esta Técnica Y Por Otro Lado La Molecula Esta Que Vimos Anteriormente Como Engrane Molecular También Sirve Como Dinámico Esto Es En Una Superficie Metálica Donde Se Haya Depositado Átomos Metálicos Si A La Molecula Nosotros La Vamos Manipulando Y Va Pasando Sobre Toda Esta Línea Pues Va A Pasar Lo Mismo Que Pasó Con El Lander Que Las Moleculas Se Van Ordenando Por De De Su Cuerpo De Tal Forma Que Una vez Que Se Haya Acabado De Ordenar De Comer Los Átomos Por decirlo Así Si Nosotros La Quitamos Deja Aquí La Fabricación De Un Cluster De Unos Cuantos Átomos Bueno Aquí Se Ve El Modelo Atomístico De Que Es Lo Que Está Ya Pasando Donde También Se Comprueba La Teoría Cuántica Con El Experimento Por ejemplo Con Esta Forma De Fabricar Atom Estructuras De Átomo Por En La Monumentalización Que Es Algo Completamente Opuesto A La Miniaturización ¿Por Que? Porque Ahora Estamos Construyendo Dispositivos Estructuras De Átomo Por Átomo Entonces Imaginemos Que Se Construye Una Estructura De Átomo Por Átomo Que Ya Forma Una Molecula Esta Molecula Podemos Ir Metiendo Átomos 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 De Tal Forma Que La Molecula Va I Creciendo En Complejidad Hasta Que Esta Encargue Un Dispositivo Eso Es Lo Que Busca La Monumentalización Ahora Bien Los Puntos De Oportunidad Conclusiones Ahora Bueno Aquí Hay Algo Una Percepción Muy Personal No Sé Que Pinen Usted Pero Yo Me Pregunto ¿Qué Pasó En México Después De La Segunda Guerra Mundial ¿Por Que No Se Desarrolló La Electrónica Basada En Silicio Como Se Desarrolló En Estados Unidos En Japón Es Algo Que Me Lleva Mucho La Atención Y Hoy En Día Pues Bueno Vemos Que La Industria De Electrónica Pues Es Una De Las Industrias Más Fuertes Somos Manufactureros Eso Si Pero Los Departamentos De Investigación Y Desarrollo Pues Están En Estados Unidos Este Yo En Este Punto Veo La Electrónica Molecular Como Un Punto De Oportunidad Para México Para Brincar A lo Que Se Está Haciendo Los Países Desarrollados Y Estar A la Par Con Ellos En Un Futuro Obviamente Hay Que Resolver Problemas De Interconexión Hay Que Trabajar Bastante En Desarrollatorias Cuánticas Para Diseño Sistemas Sintetizables Que Pueden Reemplazar Una Función Electrónica Hay Que Comenzar A Dominar Las Técnicas De STM Y LC Y FN Sobre Moleculas Orgánicas Únicas Y Otra Cosa Que También Lleva La Atención Porque La Fabricación De Equipos Científicos En México Como Estados Unidos Hasta Cuando Vamos A Hacer Una Nación Autosuficiente Porque Tenemos Que Seguir Comprando Toda La Maquinaria Científica A Los Europeos Yo Pienso Que Esto Ya Tiene Que Cambiar Tiene Que Cambiar Porque Necesitamos Comenzar A Formar Las Bases Para Que En Futuro Podamos Ser Una Nación Autosuficiente En Donde Los Equipos Se Fabriquen Aquí Mismo He Estado Yo Redactado Una Propuesta De Investigación Que Contempla Algunos Puntos Interesantes A Desarrollar Por ejemplo Bueno Se ha Hecho Bastante Trabajo Con Teoría Funcional De La Densidad Y First Principles Para Calcular Orbitales Moleculares La Teoría De Elastic Scouting Quantum Chemistry La cual Ha sido Implementada Para Calcular El Paso De Corriente Túnel A Traves De Moleculas Como Máquinas Moleculares Y También Para Cálculos De Orbitales Moleculares Hay una modalidad De N Electrod SQC El cual Ha sido Implementada Para Fabricar Circuitos Intramoleculares O Moleculas Orgánicas Conectadas A varios Electrodos O El Enfoque De Atom Superposition And Electron De Localization Que Sirve Para Que Es Implementado Para Estudiar La Absorción De Moleculas Largas En Substratos Metálicos Y De 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 Que Este Fue Que Se La Teoría Que Se Utilizó En La Simulación Que Puse El Principio De La Molecula Que Vibra Y Está En Otro Enfoque De Moleculas De Molecular Mechanics Me Interesa Mucho Que Se Puede Bueno También Se Puede Desarrollar La Parte Teórica De STM Para Simulación De Imágenes Pero Hay Hay Poner Especial Atención Sobre Todo En El Desarrollo De Calculadores Cuánticos Hamiltonianos Porque Este Es El Punto De Partida Para Poder Tener Las Bases Necesarias Que Nos Permitan Desarrollar Nanodispositivos Ya Muy Complejos Este Es El Punto De Partida Este Y También Bueno Estudiar Superficies Para Obtener La Energética De Superficies Barrera De Difusión Sitios De Absorción De Moleculas Influencia De Los Estados Electrónicos De La Molecula Con Solitales Moleculares Vibraciones Propiadas De Vibración Ahora Bien Hoy Acaba De Salir Bueno De hecho El Issue De National Technology De Este Mes Precisamente Fue De Electrónica Molecular Donde También Identificaron Los Puntos Claves Por E Por El Transporte Electrónico A través De Una Molecula O Transporte Molecular Tratar De Ir Más Allá De Una Descripción Cualitativa Desarrollar Modelos Teóricos Que Puedan Describir Completamente Los Efectos Cuánticos A Nivel Molecular Enfocarse 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 Propiedades De Conductancia Pero Sobre Todo En La Cuestión De Estabilidad Del Nanodispositivo Es Una Parte Muy Importante Cómo Se Mueve La Corriente A Traves De Las Moleculas Esto Se puede Hacer Por Medio De Las Funciones De Green Fuera De Equilibrio Ahora Bien Las Moleculas Tienen Muchas Funcionalidades Y Aún Nos Encontramos En El Comienzo De Entender Todas Estas Propiedades Lo Cual Quisir Que Estamos En Un Punto Clave Para Comenzar A Desarrollar Esto Ya A Fin De Que En Futuro Estamos A La Par Con Los Países Que Ya Llevan 40 Desarrollando Hay Una Desarrollación Intrínseca Entre Los Niveles De Energía Discretos De Los Moleculares Y El Continuo Estados Electrónicos Del Metal Esto Para Alinear El Nivel De Fermi Con El Humo De La Molecula Y Habilitar Un Transporte Resonante Se Requieren De Varios Volts En La Unión Y Esto Produce Una Dinámica Fuera De Equilibrio Y Una Fuerte Interacción De Los Orbitales Moleculares Con El Campo Eléctrico A Traves De La Unión Pero El Campo Eléctrico Puede Ser Tan Alto Que Incluso Pueda Inducir Una Difusión De Átomos Como En El Caso De Oro Por Eso Se Prefiere Trabajar Con Platino Pallaleo Titanio Chromo Y Bueno Esta Difusión De Los Átomos De Oro Va A Producir Fluctuaciones En Electrodo Basado En Carbono Antes De Llevar La Conexión A Un Electrodo Metálico Esto Reduce El Ajuste Electrónico En La Interface Pasa Algo Similar En Estados Soled Por Ejemplo Con Nitro De Gallo Que Requiere O Bueno Que Usa Níquel Para Después Con Oro Por Decirlo Así Por La Función De Salida Y La Finidad Electrónica De Nitro De Gallo Bueno Pues A Nivel Heloscópico Pasa Esto Y La Cuestión De Fabricar AFMs Bueno Es Algo Que Yo Pienso Que Podemos Empezar Ya Yo Estuve Involucrado En El Cambio De Láser De Ese Microscopio Y Aprendí Dónde Está La Clave Para Poder Fabricar Microscopios De Fuerza Atómica La Clave Está En Aumentar La Sensibilidad Del Equipo Lo Cuál Reduce La Relación Señal Ruido De Tu Equipo Y Eso Te Permite Sensar Las Fuerzas Atractivas Las Fuerzas Químicas Y Alcanzar Resolución Atómica De La Superficie Porque También Te Ayuda A Que Tu Cantilever Vibre A Amplitudes Sumamente Pequeñas Esta Expresión Que Ustedes Ven Aquí Sale A Partir De De Siguiente Esquenado Por ejemplo Nosotros Tenemos Un Fotodiodo De Dos Cuadrantes En Nosotros Vamos A Tener La Primera Etapa Convertidores De Corriente A Voltaje La Primera Etapa De Amplificación Y Posteriormente Vamos A Tener Un Comparador De Voltaje ¿Sale? Bueno Pues Esta Expresión Es La Señal Que Vamos A Tener En Este Punto Y Esta Expresión Comprende A Los Resistores De La Primera Etapa De Preamplificación Comprende A La Responsibilidad De Los Fotodiodos Comprende El Coeficiente De Transmisión De Luz A En El Medio De Este Caso Era De Un Trato Vacío Y Alfa Perdón Y Comprende El Punto De Láser Por La Parte Esparcera Del Cantilero Una Forma De Aumentar Es Bueno Todos Estos Factores Están Primero En Esta Parte Que Multiplican Al Desplazamiento Del Cantilero Todos Una Forma De Poder Aumentar La Sensibilidad De Estos Equipos Es Aumentando La Potencia Se Fija Pero El Pero En La Sopa Con Esta Tecnología De Liga Óptica Espargue Este Cantilero Nosotros Lo Vamos Tener Que Seguir Comprando A Menos De Que Se Fabriquen Cantileros Aquí En México Pero Hay Otra Tecnología Los Diapasones La Ventaja De Estos Diapasones Es De Que Esta Punta Puede Ser Fabricada Como Fabricamos Las Puntas De Estiem Con Un Alambre En Tu Externo Que Atacamos Electroquímicamente Para Tener Una Punta Sina Y La Ventaja De Esta Nueva Tecnología Es Que Permite Amplitudes Del Orden De Unos Cuantos Amstrong O Sub Amstrong De Tal Forma Que Si Nosotros Hacemos Vibrar Nuestra Nuestra Punta A Punto Dos Amstrong Por Decirlo Así Somos Susceptibles De Poder Medir Las Fuerzas De Repulsión De Pauly De Una Molécula Orgánica Única Y Esto Ha Sido Posible Nada Más Con Esta Tecnología Con Todo Esto Bueno Quisiera Comentar Una Definición De Nanociencia Que Me Gusta Mucho Podemos Considerarla Como El Diario 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 Y La Nanofísica Comienza Cuando El Dispositivo Está Conformado Con Solo Unos Cuantos Átomos Antes De Finalizar Les dejo Con Esta Visión De Un Tipo De Procesador Molecular Con El Método De Interconexión Más Exitoso Hasta Ahora Que De Echo Usa Carbono Y No Metal Directamente Y Los Dejo Con Lo Nuevo Que Está Haciendo IBM Posiblemente Ya han De Haber Visto El Video Este Una Caricatura Que Hizo IBM A Partir De La Manipulación De Átomos Si Se Fijan Es IBM Quien Está Empujando A Las Nanosciencias Y A Las Tecnologías Como Nave Y Bueno Muchas Gracias Por su atención Gracias No Es muy buena Y Las Preguntas Que Van Hasta La Pública Económica La Respuesta Está En La Pública Económica La Otra Es La Historia De La Tecnología Cómo Se Ha Desarrollado Pero Eso Si Es Un Tema Y Yo Creo Que El Tema Central Fue Todo Lo Que Presentaste En 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 Ese Sentido Nos Creadió Una Presenta Muy Contreta Dentro De Monécula Orgánica Y Es Una Pregunta De Tema Y Me Quedé Pensando ¿Qué Pape Tueba En La Temperatura Tema No Se No Se Lesiona Mucho Nosotros Por Experiencia En El Mundo Macro Sabemos Que La Temperatura Empieza Para Estudar Un Pape Tema La Situación Sí 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 Efectivamente Sí Estos Estos Experimentos Que Mostré Sí Son A Baja Temperatura A Baja Temperatura Bien Embargo ¿A qué Tan Baja Temperatura? 5 Kelvin 5 Kelvin Y Una Pregunta Relacionada Es Que Yo Visualizo Es Son Molécula Como Un Par De Estados Dos Estados Separados Por Una Si ¿De qué Artura Es Desaborar La Aconteción Pero no Sé Cómo Se Pueda Deformar De Una Manera A Ese Líder Yo Pensaría En Líder De Select But Pero no Sé De Una Forma Adecuada ¿Verdad? A Ver Si No No Sé Si No No Sé No No Si No Si Por Por ejemplo En El caso En este Sistema Aquí La Información Aquí Por ejemplo Este Podría Ser Algo Similar A 1.7 Electron Volt Para Poder Usir Esta Tautomerización Entonces Si Bueno Específicamente Con Esta Molecula El Colombo Se Cambia De Un Estado A Otro Es Probable Que lo Haya Dicho Pero Es Que se ¿Cómo Se Volviendo Inyectar Otro Pulso De 1.7 Volos Ni En Termos De Tenergía Que A fin De Cuentas Pues No Sé Cuál Sea La Idea Si De Conectar Muchos Porque Los Integrados Actuales Uno De Es Problemas Es Que Es Pequeños Pequeños Como Son Millones Se Se Están Convertidos En La Verdadera Militar Que Por Yo No Sé Por Las Flutuaciones No Por El Cambio De Un Estado Al Otro Eso Es Sí 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 Y Luego Es Es También Es Otra De Las Cuestiones Este A Estudiar El Efecto De Disipación A Estas Alturas No Son A De Todos Modos Para Darse Una Idea Si Sí 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 Bueno Hasta Ahorita Con Este Tipo De Moleculas Andan Del Orden De Uno A Dos Electrón Vol Más O Menos O De O Pero Es Cierto Que Estas Moleculas Van Ir Evolucionando Y Hay Especial Interés Presumamente En Ese Punto Que Comenta Comenta El Aspecto De Situación Y El Cambio De Switcheo Con Cuánta Energía Entonces Yo pienso Que va a ser Que va a ir Evolucionando Conforme Se va Diseñando Nuevas Tipos De Mildes Y Es La Otra Cosa Es Que Todo El Tiempo Son Imágenes Realmente Son Ya Se Está Acostumbrando A ver Atomos Y Eso Es Vale Acostumbrarse Pero Que Que Trabajo Experimental Que Es Fuerzos Necesita Para Hacer Ya Sea La Manipulación O La Constitución De Una Contribución Yo Tengo La Impresión De Que Lleva Muchísimo Si Que También Se Ha Minimizando Este Anteriormente Para Hacer Manipulación Con Los Pineros Microscopos Que Estaban Saliendo Si Requería Uno De Largas Formas De Trabajo Y Ser Muy Cuidadosos En Preparar El Substrato Pero Eso De Origen A Que Los Nuevos Microscopios Ya Salían Diseñados Precisamente Para Hacer Nanomanipulación Que Es Así Aquí Está Este El Microscopio CREATEK Que Fue Con El Que Se Hizo Recorrer A Esta Polícula Como Un Sistema Un Cremallera Este Ya Sale Con La Tecnología En Medida Para Hacer Nanomanipulación Entonces Es Más Rápido Con Esto No Si Son Experiencias Largas Pero Yo Creo Que También Gradualmente La Tecnología Nos Va A Ir Dando Las Herramientas Para Hacer Esto Más Rápido Por Ejemplo En El Último Video De IBM Aquí Si Quien Sabe Que Tecnología Habrán Usado Y Con Que Facilidad Ya Ellos Hacen Este Tipo De Manipulación Yo Pensaría Que Ellos Son Los Líderes Ahorita En Manipulación De Átomos Posiblemente Ya Tengan Una Tecnología Que Haga Eso Más Más Rápido Yo Podría trabajo que haces que es realmente muy importante. Es que cae plenamente en el campo de la física mexicana. Esa es mi apreciación. Y quiero hacer esa distinción de que cuando estamos a la parte industrial, hay también diferentes subespacios. Y la tecnología, ya por eso les decía yo que la historia es importante, porque la industria no empezó el transistor, cuando empezó el transistor. Y eso fue en laboratorios, más o menos laboratorios de muy alto nivel. Sí. Era física. Pero sí, sí. Inclusive con el nombre de los medios. Después eso es tomado por la industria y en ese momento ya cambia la perspectiva. Los laboratorios de él eran así entre lo que sería un laboratorio nacional. Pero el caso es que a la fecha ya es un tema casi tomado totalmente por la industria. Sí. Pero es un dos que a su vez ahora está dividida. ¿Dónde están las plantas? Pues las plantas están en los mejores condiciones, están en los mejores condiciones. Y según nuestra experiencia, hay gente que ni siquiera sabe lo que está, que es posiblemente el chazo de las industrias mexicanas, que ni siquiera saben bien qué es lo que están con los mexicanos. Es muy hábiles para hacer otras cosas. Vamos, ha habido una subdivisión de todas las actividades. De suerte que el que está haciendo una parte no está de la industria mexicanas. Sí. Ya es muy especializado. Y ya nada más para terminar, porque en realidad es un tema que podría ser, nadie podría ser, nadie podría hacer una exposición especial. Y es que, por ejemplo, a la pregunta de por qué en México no ha sido un estado de cual cosa y que ya es tiempo de empezar, pues yo diría que más bien, hemos dado marcha atrás. Sí, cuando empezó, sí, en épocas bastante atrás, por ejemplo, equipos de transmisión de radio que se llamen de aeronáutica, aeronáutica. Pero qué no se va pasando en el modelo actual económico, lo que tenemos es una distribución internacional del trabajo. ¿Qué quiere decir? Que a unos les toca cremar y a otros les toca viajar a los banqueros, ¿no? Por ejemplo. Y es esa división internacional del trabajo que empieza más o menos en la economía. Anterior a eso había una época de distribución de impostación que funcionó muy mal y que ahora lo que tenemos, pues, es muchas empresas que, no obstante que se llaman maquiladoras, en realidad son muchísimas mejores que lo que pudiera pensarse que son maquiladoras. Según mi propia experiencia, el doctor Oleg va a bajar en una planta muy bien hecho, que es importante, muy capaz, y que no salía de semiconductores, pero que la operaba muy bien. Entonces, el punto ahí es que, ¿por qué no hacemos el equipo en México? Por dos razones. La primera, y tal vez la que es más de fondo, es porque no somos capaces. Eso es lo que tenemos que pensar, por ejemplo, en el equipo de 10 a la menos 12, este, todo. Entonces, ahí está comenzado todo el conocimiento de ciencias de alto vacío. Y esa sería una. La otra sería que, este, uno, en un país del nivel de México, que es lo que ocurrió en Japón, que no ha ocurrido en México, no va a ocurrir, es que en Japón el gobierno tomó la rectoría de la industria electrónica. Y fueron muy, muy, este, realistas de situarse en el nivel en que estaban en ese momento. Y desde ese momento empezó a escalar el país, plenamente conscientes de que no estaban en ningún nivel. O sea, no sabían que Sony compró las patentes de los radios de transistores y eventualmente los radios de Sony se convirtieron como, no sé, la gente hasta pensaba que era un desarrollo japonés. Pero la industria sí se ha desarrollado. Es una industria muy completa. Hay muchísisimo dinero por medio. Y los, y uno no sabe ni dónde están haciendo qué. Entonces, en esa maraña, recolviendo a la parte de física aplicada, yo diría que quien está dedicado a la física aplicada, cae en un mercado, ¿qué es todo un mercado? Cae en un mercado laboral internacional. Y eso es a lo que realmente se puede aspirar. Es que si alguien se lo tora haciendo trabajos de muy alto nivel, que no espere necesariamente por lo público, pero no necesariamente va trabajando. ¿Por qué? Porque los centros donde se están desarrollando las cosas, están en los lugares menos pensados. En el sur, por ejemplo, hay centros de desarrollo en el sur, en el sur, en el sur, en el sur, en el sur. Entonces, sí, vale la pena pensar sobre el asunto. Y yo creo que las experiencias de gente que ha estado en laboratorios grandes son grandes y son importantes. Pero entonces había que armar realmente una discusión sobre el tema de qué se puede hacer, dadas las condiciones de México y de México. Sí, sí. Lo que pasa es que el tema ha salido y... No, sí, 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 que hay mucha razón. Aquí lo que... esta cuestión de que dice que a lo mejor no estamos tan preparados como para fabricar el equipo en un trato vacío, es que es algo que va de la mano. Es algo que también debe de comenzarse si se quisiera llegar a esa meta. Entonces, pues, una opción podría ser comenzar a preparar a la gente. Obviamente, ahorita a lo mejor no está preparado, pero es un camino que hay que recorrer. O sea, es un camino que ya no... vamos a ir a subir de laboral y que sabía hacer muchas cosas. Por ejemplo, técnicas de ultralto vacío para soldar, para ultralto vacío. No hay mucha gente que no se puede hacer. Y a lo mejor los que salen de arte están de salida al viento, ¿no? En el trabajo laboral también. En sopladores de vidrio de cuarzo, que es una técnica difícil, más bien es una artesanía muy difícil. En México, si hay alumnos, yo creo que no. Bueno, pero ¿por qué no se prepara, se hace un plan de preparación? No es imposible. No. El problema es la bendición internacional del trabajo. Y esos son los compromisos y compromisos de gestión a partir de salinas. Sí, ese es... Entonces, el fondo del asunto es ese. Un país atrasado, si quiere realmente progresar industrialmente, tiene que tener la guía del Estado. No hay otra forma, porque el camino ya está atrasado. Además, es una manera muy práctica. Uno va a intentar unos caminos, el camino está atrasado, y lo que tienes que hacer es cómo implementar políticas públicas para llegar a esa situación. Pero en el momento en que entra Sabinas, se acaba todo eso. Y luego, ¿qué pasa? ¿Cedillo alguna vez se le preguntó? ¿Cuál es nuestra política industrial? ¿Respuesto? La mejor política industrial es que no haya ninguna política. Eso es propio de un país súper capitalista. Donde es como el tigre que dice, pues, ¿cuál es la mejor condición para todos? Pues, que coma el que pueda. Y el conejo temblar, porque no le queda más que correr, temblar o correr. Entonces, pero no es así de oscura la cosa. Porque hay países que han logrado remontar desde ese esquema de definición internacional del trabajo. Lo que no está prohibido es remontar en ese esquema. Eso no está prohibido. Y un ejemplo de ellos es Taiwán. Taiwán empezó, como México, a tener más fundadoras en el año 60. Y, este, el caso es que Taiwán en la actualidad, pues, tiene industria electrónica poderosa. Aquí no se, ni siquiera tiene mucho sentido decir, tiene tecnología propia y poderosa. Entonces, ese no es el medio de educación. Entonces, si esas compañías pueden hacer dinero y si no quiebran, entonces son eso. Compran, desarrollan, roban. El Microsoft ha robado muchas cosas o las ha comprado a la mano. Entonces, todos se van. En ese no, en ese fin de la industria, todos se van. Y Taiwán logró resolver ese problema. Corea lo desarrolló también de una manera diferente. Y ahora China lo está haciendo. Entonces, algo que tenemos que ver es cómo está la actualidad. Aquí se me ocurre algo. ¿Perdón? No, 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 no. A ver. A ver. Sí. ¿Por qué no? Bueno, sí, sí. No, luego esto es luego. Sí. ¿Cuál es la venta? Usted vino a hacer de dos cantiles recién. El normal y los dos un informe. ¿Cuál es la venta? Ah, sí, sí. Sobre el normal. ¿Podemos hacer los dos? ¿Es fácil? ¿Cuál es la qué? El un informe. ¿Sí? ¿Es más fácil que el otro? Bueno, la ventaja que con un informe nosotros podemos hacer vibrar la punta con amplitudes más pequeñas, muy, muy pequeñas, a lo largo de .2 Armstrong, .1 Armstrong. Y esto te permite al mismo tiempo poder sondear un régimen de fuerzas más pequeñas comparadas con las fuerzas químicas. Entonces, esa es la ventaja que yo veo más notable en el tuning fork al cantileo. Aparte de que la punta tú la fabricas, tú la puedes fabricar. Entonces, yo pienso que esas son las dos ventajas. ¿Cómo usted dijo que para que podamos fabricar el tuning fork? Pero por lo más tranquilo tenemos que comprar. Con la técnica de viga óptica. ¿Pero el método directo de Nutellet Gym es más fácil y también económico? ¿Sí? Porque no, ¿por qué no podemos hacer eso? No, así se hacen las puntas con electroquímica de Nutellet Gym. Ajá. ¿Sí? Yo también hice con Thomson. Ah, ¿osabas tuning fork? No, no, Thomson. Ah, ok. Con electroquímica de Nutellet Gym. Sí, sí, sí. Para... Pero, ¿cuál es la diferencia comercialmente de hecho y normal de electroquímica de Nutellet Gym? ¿Dónde está...? Ah, o sea, tú dices la punta comercial y la que tú haces electroquímica. Pues, yo digo que la diferencia es de que vas a gastar cuando la compres comercial. Porque tú haces el ataque electroquímico, mismo si la punta que compraste está hecha así súper bien, al momento en que tú acercas la punta a la superficie, tú puedes funcionalizar las puntas. Incluso, hay veces que si hace que tú lo vas acercando y le das un golpe. Por ejemplo... Por ejemplo... Por ejemplo... Esta... Para poder medir las fuerzas de repulsión de Paul y de la molécula orgánica, lo que hacen es que al punto de tuxteno, la estrella en primero... Imagínate, la compra te salió cariquín, te vale gorro porque tú la estrellas en una superficie de oro, la retractas y eso te va a dar una terminación en oro. Entonces, tú ya tienes una punta con oro. Cuando tú a esa punta le depositas monóxido de carbono, el carbono tiene más afinidad por el oro, lo cual el carbono se va a ir al oro y te va a dar una terminación en oxígeno. Entonces, de esta forma, tú puedes ser más sensible a las fuerzas de repulsión de los átomos de carbono de la molécula. Y en este caso, mismo, pues, compraste el cantilete o compraste la punta o tú la fabricaste, de nada. O sea, yo creo que sabe más barato fabricarlas. Sí. Y en cuanto a la síntesis de las moléculas, en cuanto a la síntesis, ¿qué tan avanzados están para hacer moléculas tan específicas? Aquí también es una cuestión en cuanto al diseño, que no diseñe moléculas tan complejas. Por ejemplo, el motor molecular ese que mostré, ese se duró como unos ocho años. Me lo imagino. Como unos ocho años. Para hacer el dispositivo con una sola molécula. Cuando yo estoy sintetizando, está aquí, ¿no? Sí, pues, fíjese. Está aquí, ¿no? Está difícil. Por ejemplo, ese motor sí era una molécula muy compleja. Se duró como ocho años sintetizándolo. Las máquinas que yo mostré son monomoleculares. Pero está también el otro enfoque de química supramolecular donde se utiliza... Bueno, que es como trabajan los grupos químicos de aquí del departamento de química que sintetizan rotaxenos, que son moléculas en donde tienen anillos. Y el anillo puede estar en una posición o puede estar en otra, que son como switches. Este tipo de química supramolecular es más fácil de sintetizar. En este caso, donde está todo integrado, pues sí, se puede hacer más compleja la síntesis. Pero también depende del diseño. Porque en el caso del medisumador, esa molécula, el cuerpo es un antraceno y me parece que esos son comerciales. Entonces, a esos sería cuestión ya de nada más sintetizarle los grupos nitrilos. Y no puede ser tan complicado. Entonces... ¿Cómo cambian los esos ámbitos para poder...? Esa es una pregunta. Esto fue solamente ilusión teórica. Pero, por medio de STM, uno puede cambiar los grupos químicos. Se puede hacer por STM. Tengo una tenacita, ¿no? ¿Y cómo puedo para...? Sí, dice uno, ¿cómo lo...? Para mover todos los órbitos. Bueno, para que caigan los órbitos como lo que dice el motor. Sí, sí, sí. Y bueno, tecnológicamente, pues se necesitarían varios STM que conectaran, ¿no? Con lo cual, ahorita, pues es imposible. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.